Es un periodo, es un ciclo, un catún es un ciclo, y además la palabra maya catún solo significa ciclo, los propios libros de Quilam Balam la aplican a ciclos de diferentes duraciones, por ejemplo, a los ciclos de 52 años dicen catún tal, si lo lees en maya, no, el texto maya lo dice ciclo, catún es la palabra maya para decir catún, esto ha generado equívocos, la palabra catún se aplica a ciclos hasta donde yo recuerdo, de 13, de 20, de 24, de 52 y probablemente ciclos mayores, catún se forma de tum, quiere decir tiempo, en maya tum es tiempo, por excelencia el año, por excelencia, pero no siempre, por ejemplo, si la pregunta es cuándo ocurrirá esta cosa se usa la palabra tum, lo que no quiere decir en qué año ocurrirá esta cosa, y una marca interrogativa k, que significa cuánto, cuánto tiempo, eso es lo que significa catún, ¿sabes Toño? k, marca interrogativa de cuánto, de cantidad, y tum, tiempo, eso es catún, por eso vamos a encontrar en los libros de Quilámbara, en la parte maya, la palabra catún aplicada a diversas duraciones, ¿sabías eso no? tú, a diversas duraciones, desde 13 años, al tercer nivel le llaman catún, porque nosotros le aplicamos hoy la palabra catún a solo un tipo de ciclo, porque hablábamos español, pero en maya no hablaba español, entonces qué palabra va a usar, entonces era el genérico que tenía, ya les mostré la semana pasada unos principios generales de calendaria que se llaman cuenta civil, la cuenta civil se compone, bueno, quiero decirles primero que hay tres variantes principales, de hecho cuatro variantes principales, en Anáhuac, en naranja tienen la cuenta civil, o la que usaban todos, todos, en blanco tienen la cuenta larga, que vamos a estudiar hoy, en rojo tienen una cuenta que solo la usaron los guiches y cachiqueles, y que dejó muy pocos testimonios, aunque están muy claros, y no la vamos a estudiar aquí, y en verde la cuenta de los profetas, se la usaron para cálculo profético, en la academia hasta hoy se enseña que este verde y este blanco son la misma cosa, los académicos no distinguen entre cuenta larga y cuenta profética, al no distinguirlo, ¿qué pasa?, o leen bien la fecha de cuenta larga o leen bien la fecha profética, pero las otras cosas no, por lo tanto, al aplicar de cuenta larga los documentos proféticos, los académicos no pueden leer sus contenidos históricos, y se ha desarrollado una hipótesis falsa, que dice que los chilames de la colonia, inmediatamente después de llegar a los españoles, por alguna extraña razón, quizás de carácter mágico, olvidaron su calendario interior y terminaron, dejaron de saber cómo escribir una fecha, ¿bien? Entonces, vamos a ver que en realidad eso no ocurrió, que siguieron escribiendo la fecha normal, eso es lo que tienen otra clave, las tres versiones se basan en el mismo elemento, que es la combinación de 20 signos con 13 números, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Esa combinación, ¿cómo se llama el náhuatl? Tonal o Bale, en maya hoy se le dice Xolquín, antes se le decía Chuenilquín, es lo que recogen los documentos, Xolquín es una palabra que era de 1921, ya les mencioné que cuando vayan con abuelos mayas, si dice Xolquín, esa tradición es de 1921 para acá, si usa la palabra anterior, nunca he visto que la va a haber, entonces es una tradición anterior, pero queda tradición aquí, eso sí, segundo elemento a considerar, hay una gran diferencia entre la forma como se leen los días de Montaigne, que son los días finales del año, recuerden que el año tiene, civil, ¿no? Tiene 365 días, si lo dejamos ahí, si no le ponemos el piquito, eso se llama año barrio, si le ponemos el piquito a un cuarto de día que se desfaza el ciclo de traslación con el de rotación cada año, entonces eso se llama año ajustado o año trópico, ¿no? Nosotros lo adoptamos con misiestos, ahora bien, hay una diferencia esencial entre cómo se interpreta el calendario, los grupos de la tradición mexica, solamente, solo los grupos de la tradición mexica cuentan aparte los cinco días finales del año, esto lo hacen para poder reducir la duración del año a la veintena, si tú sacas los cinco días te quedan 360 días que son divisibles por 20, por lo tanto comienzan cada día del año en el signo de Ciparte, en el primero, y terminan cada mes del año, comienzan cada veintena, mejor dicho, terminan cada veintena en el signo de Xochitl, que es el último, hay otra interpretación que es la de los académicos y de los grupos vivos hoy, por ejemplo, Michés, Totonacas, Nahuas, hay grupos vivos, Nahuas, no mexicas, sino de la penitenia, Zapotecas, estos grupos no cuentan aparte los días del motel, sino que los cuentan de corrido, por lo tanto, cada año comienza cinco signos de veintena, después que el anterior, ¿cuándo comienza el año? En el mismo signo de la veintena que le da nombre al año, o dicho de otra manera, ¿cómo se llama el año? Como su cargador, ¿qué cosa es cargador? Un día específico del año que denomina, estos son principios muy generales, Pati yo creo que es muy rápido, aquí le puse una imagen de una veintena ideal, que comienza en Ciparte, que tiene Xochitl, y una veintena aplicada, que empieza en Técpatle y termina en Tólico, y Ciparte está bien adentro de la veintena, ¿por qué? Porque este año en particular, el códice que lo tiene, que es Mayla Bégui, se dedica a un año llamado Técpatle, luego pues empieza en el signo de Técpatle, eso es algo a tener en cuenta, porque el códice lo dice claramente, estas son las veintenas para un año Técpatle, bueno, el cagador del año entonces es un día del año que le da nombre a todo el signo, el cagador del año tiene una característica, digamos que un año se llama tres conejos, bueno, buscan ese año y va a haber un día que se llama tres conejos, ¿qué le pasa ese día? ¿por qué ese día le da nombre al año? ¿qué característica especial tiene ese día? Alfonso Caso dijo, bueno, es el primer día del año, pero si yo lo aplico así, entonces no puedo leer las fechas que quedaron durante el invasión, que hubo fechas por todos lados, después en su propio Alfonso Caso dijo, espérate, eso no puede ser el primer día del año, para que se me cumpla tiene que ser un día bien metido en el año, entonces extrañamente, porque uno diría, bueno, el primer día del año le da nombre al año, extrañamente está clavado en el medio del año, pero esto tiene una función, porque ese día divide al año entre 165 días en dos bloques, además así metidos, un bloque divide 105 días, ¿y el otro cuánto divide? 165 días en dos bloques, entonces en realidad ellos no perciben el año como una línea, como un punto de inicio y un punto de final como lo percibimos hoy, sino como un círculo con un ángulo en el centro, y este ángulo es una equidistancia de 105 días, aquí empieza el año, aquí cae su día cargador, es decir, con el recurso de correr el día cargador, no al inicio, sino un sitio adentro del año, estás demarcando además que el año es una continuidad circular y que hay un ángulo específico, este ángulo lo mismo lo puedes marcar, así de manera teórica, en un círculo calendario, como en la esfera de la Tierra, ese ángulo se marca trazando el ecuador de la Tierra y dividiendo la Tierra en 20 partes iguales porque contaba por veintenas, si divide la Tierra en 20 partes iguales, el primer ángulo ¿cuánto mide? 18 grados, 360 grados, 18 de nuestros grados, yo no le llamaba más, 18 de nuestros grados. El día del calendario que cae, en que el sol pasa por el semilla, en esta latitud le da nombre al año, y eso a mí no me parece casual. Claro, no vas a encontrar un códice que te diga, esto es porque no, no llega tanto el códice, solo te dice un conjunto de fechas, y las triángulas vas a ver que el día en que el sol pasa por el centro del cielo, en la latitud que divide en 20, la esfera, el horizonte, entonces ese día le da nombre a todo el año. No es casual que en esa latitud los hormecas hayan construido su primera capital y toda la demás, la construyeron ahí, en esa latitud. ¿Veis? Están marcando algo. Pues bien, eso es un día cargador. Los cargadores se forman, crean una razón matemática bien bonita, si tú tienes 20 signos, ¿verdad? Y cada veintena, cada mes del año dura 20 días, los últimos 5 días te van a recorrer el inicio del siguiente año, es decir, la primera veintena, el siguiente año ya no va a empezar en el mismo signo, sino 5 puntos después. Si este signo es dragón, si para, digamos, para no protestar, el siguiente año va a empezar en muerte, el otro año va a empezar en... monos. Y el otro va a empezar en... muestro. Eso ocurrió hace 2.000 años en Anahuasca. Y había ocurrido probablemente 2.000 años antes. Pero, ya en la época de los mexicas el cuadro no era este. El cuadro era el siguiente. Un año empieza en casa, el otro año en qué signo empezaba? En conejo. El otro en... Caña. Caña. Y el otro en tecla. Siempre a una distancia de 5 puntos. Lo cual demuestra que se contaban de corrido los días o 5 días finales del año. No se hacía un salto en esos días. A veces un salto, pues no se hubieran llamado otro. Aquí tenemos entonces la descripción de dos mecanismos. Uno, el nombre del año. Pero hay un segundo mecanismo y es, ¿por qué hace 2.000 años los años se llamaban? Cipactli, Miquistli, Osomati, Coscacuactli. Y ya en la época de los mexicas se llamaban Cali, Tostli, Acat y Tecpa. ¿Por qué en la época de Xochicalco era el periodo de intermedio? Se llamaban, pues, viento, venado, hierba y... Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se llamaban? Encontramos en el nombre de los años no solo un mecanismo de cómo se contaba la veintena del año, sino un mecanismo de mucho más largo plazo que involucra ciclos y que tiene que ver con cuestiones astronómicas. ¿Ok? Eso no lo vamos a priorizar. Por supuesto, si tú tienes 13 números y 20 signos, ¿cuántas combinaciones tienes? Así que hay 260 nombres para un chorizo de 260 días. ¿Ok? Y después empieza otro bloque de 260 días y otro, y otro, y otro. ¿Cuántos bloques de 260 días tiene que pasar para que el siguiente comience en el primer día de año? ¿Cuántos bloques de 260 días tiene que pasar para que el primer día del siguiente año empiece en el primer día de los 260? 52. 52. 52 bloques de 365 años equivale a 73 bloques de 260 días. 52 bloques de 365 días. Así que 52, 73. Es una correlación muy importante que funciona para otras cosas de que el primer día. A lo mejor por eso es tan importante el juego nuevo cada 52 años, y seguro que si sigues, no ha quedado testimonio de esto. Pero seguro que si sigues, no ha quedado nada. Aparecen celebraciones mayúsculas de 1040 años. A mí me parece que no es casual una cosa que han hecho los que han registrado los arqueólogos, y es que cada mil años aproximadamente en el territorio mesoamericano se abandonan masivamente las ciudades. Y si tú fechas ese periodo de abandono te va a coincidir con dos momentos, con el bloque de 1040 y con el bloque de 520 años. Esos abandonos masivos ponlos en una tabla del tiempo. Diga, a ver, el abandono de los urmecas, el protoclásico, el de Teotihuacán y los mayas, el otro, el otro, el otro. No vas a ver cinco de esos episodios de extinción de ciudades equidistantes y empatados con los mecanismos del calendario. Yo pienso entonces que, así como cada 52 años enterraban sus templos, cada 1040 años enterraban ciudades enteras. ¿1040 años? ¿Qué son cuantos? Yo creo que les decimos milenios porque es la manera nuestra de contar, porque eso americano es la manera nuestra de contar. Ahora bien, ¿qué pasa si solo 4 de los 20 signos de la veintena le pueden dar nombre a la veintena? Ya no tenemos 20, si solo 4 de los 20 signos, ya no tenemos entonces 20 por 13, tenemos 4 por 13. ¿Por qué solo 4 de los 20 signos le pueden dar nombre a la veintena? Por causa y por culpa de los 5 días finales. ¿5 días? Saca 5 puntos. Por lo tanto, solo 4 signos le van a dar nombre al año. Si te salta de esos, si cuentas de corrido esos días de montaña, por supuesto el otro año debe empezar a los 5, el segundo año debe empezar a los 10, el tercero, a los 15, el cuarto debe empezar en el 1 otra vez. Solo 4 signos le va a dar nombre al año. Si tienes cuatro signos cargadores y 13 números, ¿por qué tienes 13 números cargadores? Porque si cuentas trecenas en el año, te caben 28 trecenas, que son 364 días, y te sobra un día. Luego si un año empieza en el número 1, termina en el número 1, el siguiente año empieza en el número 2, y termina en el 2, el otro empieza en el 30, así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos unos 13 y 4. Es decir, 52 cargadores con un ciclo de 52 años. Es un eso que hay ahí. 52 años. Insisto, el nombre propio es Humor Pili, o Atado de Años. Fuego Nuevo es un nombre que le damos ahora. No hay que confundir, porque por ejemplo, cuando se empezó a celebrar el Fuego Nuevo cada año, muchos grupos de la tradición protestaron, diciendo que los Fuegos Nuevos eran cada 52 años. Pero, asociate el concepto del Fuego Nuevo al ciclo de 52 años porque ya ignoras cómo se llama el ciclo de 52 años. ¿Ok? No hay que dejarse llevar por lo que dicen los antropólogos como si fuera tradición. Esa asociación la hicieron. Los antropólogos, por una razón muy específica, pero un antropólogo que estudie seriamente, sabe muy bien que Fuegos Nuevos en casi cada año están reportados en los pobres, ¿no? Ok. Entonces, aquí tenemos los cuatro trecenios del ciclo de Fuego Nuevo. Recuerden que cada año está orientado hacia un rumbo cardinal, los rumbo cardinales se relacionan por colores. Sur, este, norte, oeste. Cada trecenio, por supuesto, son 13 y solo tenemos cuatro rumbos. Cada trecenio empieza y termina en el mismo rumbo. El siguiente, es decir, empieza y termina en el rumbo siguiente. Por lo tanto, hay cuatro trecenios. Por donde quiera que vean esto, se amarra en los 52 años. Pero hay un decreto. Hay un problema. Y es que a los 52 años vamos a tener 13 días de diferencia. Entre el año bajo, el 365 días, y el año de naturaleza que tiene seis horas más, casi seis horas más cada vez. Entonces, 13 días equivalente a 13 viciestos que nosotros aplicaríamos en nuestro sistema gregoriano. ¿Cómo lo resolvían los mesonicanos? No me voy a meter en este punto ahora. Solo me voy a quedar con el hecho de que hay 13 días de diferencia. Eso significa, como sabes tú muy bien, eso significa, además es bastante complejo este punto. Si ustedes dominan este punto, dominan la calidad. Significa lo siguiente, que el siguiente año natural va a empezar 13 días después que el siguiente año bajo. Como 13 es primo, yo tengo que dar la vuelta por toda la trece, es decir, 13 veces veinte. Bueno, veinte veces tres, mejor dicho. Hasta que el siguiente año natural me empiece en el mismo signo que el siguiente año bajo. Es decir, hasta que esa diferencia de 13 días me sume 260 días. ¿Verdad? Y si yo tengo 20 grupos de 13 días, cada 52 años tengo 13 días de diferencia. Y si tengo 20 grupos, 20 saltos para volver al mismo tonal, eso me acumula 52 por 20. 52 por 20, 1040. Es decir, a los 52 tengo 13, a los 104 tengo 26, a los 208 tengo 52 días. Y así sucesivamente. A los 1040 tengo 260 días de diferencia. Por lo tanto, los años vagos y los años de naturaleza me empiezan en el mismo signo del tonal cobalto, en la misma combinación, digamos. Pongamos un año ideal que empezó en C, simpatria, en uno, dragón. El año 1040 va a empezar en la misma combinación. ¿Por qué le llamo dragón a simpatria? Bueno, también se traduce como compadrilo, reptil, iguana, de varias maneras. Según la lengua, es un reptil. Yo quiero enfatizar este hecho. En algunos manuscritos el simpatria se quita con pluma y se quita rojando sobre todo humo, los manuscritos nahuas, viste, perdón. Y en el caso de los mayas, rojando llamas de fuego. El simpatria corresponde al simbolismo universal del dragón. Lo que no le quita el simbolismo del reptil, el simbolismo del pez espada, incluso. En algún lugar, la simpatria solo le quita. Luego, la representación mesoamericana va a encontrar todo tipo de reptil. ¿Qué pasa si tenemos 20 bloques de 52 años para poder empezar en el mismo tonal? Tenemos que el ciclo calendárico real no es de 52 años, es de 1040 años. Mi impresión es que esto es lo que quedó registrado en los dos, las dos serpientes de fuego que hay alrededor de la piedra del sol. Aquí ustedes ven 10 ciclos diferenciados de fuego nuevo en cada lado de la piedra. Debajo de la pata ven un ciclo más, Rosita me estaba hablando de eso hoy. Debajo de la pata hay otro ciclo. Y esto corresponde el concepto de peso americano importante. Cuando lea la expresión la pisada del ciclo, la pisada del catú, ¿qué significa? Que ahí se traslapa el catú. Por ejemplo, la pisada de las veintenas en el día número 21, que es el primer. 21 el primer error. O si tú quieres, 0 y 20. Y esto ha creado, en mi juicio, errores de interpretación. Este concepto ha creado errores de interpretación en el caso de la cuenta latina. Pero eso hablaremos de otro elemento. Siguiendo rápidamente, tenemos que, ya les expliqué, la diferencia de 13 días entre los dos tipos de conteo de años. Nos va a dar entonces un mecanismo que a mí me parece que quedó recogido en este glifo que ven acá. Porque este glifo se lee literalmente, Wayne Schumorpili, que es gran ciclo de fuego nuevo, si quieren llamarle así. Bueno, no solo es teórico el mecanismo, quedó descrito. Y quedó descrito en el número que acompaña a las celebraciones de fuego nuevo. En este caso el ocho, en este caso el uno. La celebración de fuego nuevo se hacía en el tiempo de Xochicalco en el uno ponejo. El tiempo mexica se hacía en el año siguiente dos cañas. No solo quedó aquí la fecha dos cañas, sino quedó un ocho debajo, eso hay que explicarlo. Y quedó referenciado muy probablemente también en los nombres específicos, en los nombres específicos de cada bloque de 52 años. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el primer bloque empezó en C, Cipac, el segundo bloque de 52 años en qué día empezó. Si la diferencia es de 13 empezó en C otro pero en la veintena, ¿cuál es el siglo 13? El 13 es Acat. Por lo tanto empezó en uno, Ocelote. El otro empezó en uno, Conejo. El otro empezó en uno, Flor. Y así sucesivamente le va dando la vuelta hasta llegar a la última trecena del año. Por lo tanto, el último bloque de 52 años, del ciclo de mil cuarenta años, empezó en uno, Conejo. Última trecena del año. Es lo que veo aquí, atado de ciclo en uno, Conejo. El siguiente bloque en qué signo empieza. ¿En qué combinación empieza? En C, 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 P, C, empatamos el sistema. Los mexicas lo celebraron al año siguiente por razones que no voy a entrar aquí. Basta decir que acá se ata, aquí comienza. Donde chicas elegir clavar la festividad en su año de inicio y no en su año final. Si nosotros le abordamos el ciclo de Venus, llegamos a otro tipo de... Esta es una representación del ciclo de Venus. Cinco años de Venus equivale a ocho años de la Tierra. Es lo que dice Cliff. El ciclo de Venus lleva una duración de 5.200 años, que ya ustedes conocen, menos tú, y vamos a dejarlo ahí, porque no quiero abundar un poco más. Esto quiero hablarles más bien de que los fuegos no tenían correlación. Se sabe la fecha en que se celebraba y se sabe el orden que llevaba. Por lo tanto, sabemos también cuando inició el sistema. El sistema inicio hacia el año 3.123 a 3.122 antes de Cristo. Este es el inicio del sistema. La cuenta larga. Esto es interpretación de Pedro de Guilherme. Pedro de Guilherme dice, este relieve tiene una cuenta larga aquí. Y esta cuenta larga empieza con un Bactum 3. Cactum 3. Tum 4, ¿no? Dice ahí. Guinal 3. King 2. ¿Quién lee esa expresión? Eso significa que cuando se labró esa fecha aquí, cuando se dedicó al monumento, habían pasado cuántos días. Bueno, 3 Bactunes, o 3 por 144.000 días. Más 3 Cactunes, o 3 por 7.900 días. Más 4 Túnez, o 3 por 360. Más 3 Guinales, 60 días. Más 2 días. 62 días más. En otras palabras, habían pasado tantos días desde un punto inicial. Y eso es lo importante. Desde un punto inicial. ¿A qué fecha cristiana corresponde ese punto inicial? La característica de las cuentas mayas, de las cuentas largas, es que suman una cantidad de días a partir de un punto inicial. A diferencia de las cuentas navas que son cíclicas. Las mayas tienen punto de inicio. No tienen de final, porque los ciclos se van empatando unos con otros. Pero puedes poner un punto de inicio relativo en el 3.100 y pico antes de Cristo. No voy a meterme en discusiones ahora. ¿Y ese es daño 2 mono o qué? Eso no me atrevería a llegar a tanto. Ahí veo un mono y veo un 2. Y veo que tiene en la mano el signo del año. ¿Ves? Parecería que sí. De hecho, si nos vamos por hipótesis de cambio de cargadores. Hasta esa época había años monos. ¿Había qué? Años había años monos. Pero no cuadra. 2000 o 3 gritos. No cuadra. ¿No cuadra qué? La cuenta larga. ¿2000 o 3 gritos? Esto no es tardío, esto es de lo más temprano. Es la primera fecha que aparece en el gobierno. No cuadra sus cuentas para llegar a monos. Considerando el calendario. ¿En qué año específico es ese? 1. Pues este tiene. Entonces no sabemos si cuadra o no. En esa época había años monos. Es lo que puedo decir por la teoría del mecanismo. La verdad es que lo más que encontramos es un mono o un signo 12 o un signo de año. Si no encontramos más monos y más signos equivalentes, no podemos decir que hubiera reje. Es decir, la arqueología dice una cosa en un grado tentativo. Para poderlo ratificar necesidad un 2 o 3. Para poderlo negar necesitamos algo que contradiga esto. No solo no podemos asignar a falta de datos, tampoco podemos negar. Porque nuestra teoría puede estarse equivocando. Ese es el detalle. Ahora bien, no voy a entrar en detalles de cuándo subió la cuenta. Solo quiero decirles que la cuenta es realmente larga. Aquí tienen 22 órdenes. En las inscripciones normales en Maya llegan hasta aquí. Solo estos de acá. Estos 5 de acá. ¿Ves? Este, 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 este y este. Pero hay inscripciones que tienen como hasta acá, hasta acá. Hay una, es un pódice que llega hasta aquí. Y hay dos en labradas que llegan hasta los 21 de convención vigesimal o 22 espacios. Y eso estamos hablando de partidades bastante largas. No solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Porque si ustedes ven un 13 en cada uno de estos órdenes, significa que han pasado 13 ciclos de la obligada correspondiente, pero faltan 100. 7 menos 1, si quieren. Para cubrir esa obligada. Por lo tanto, estas estelas no solo andan un lanzo de 28.000 cuatrillones de años hacia atrás, sino también 17.000 cuatrillones de años faltan. La cantidad enorme es trillones de veces superior. Tres trillones de pico de veces superior a la duración que se le ha dado hoy al universo. Pero, luego, la cuenta larga va mucho más allá de lo que suelen leer los maquillistas. Los maquillistas conocen esto, pero suelen no hacerle mucho caso. Ahora bien, ¿cómo se llaman los años túneles de la cuesta larga? Bueno, para conseguir el nombre cagador del año tú, es muy sencillo. ¿Cuánto mide un año tú? ¿360? 36010. Son años artificiales, la verdad, no son naturales, ni son vajeros, ni nada. Son años de 36010. 18 ventenas pelados. Por lo tanto, cada uno de estos años empieza en el primer día de la ventena y termina en el último día de la ventena. ¿Sí o no? Luego, si un año se llama, vamos a poner que se llama Ajao, puesto que ese es su nombre real. Ajao es en maya lo mismo que Xochitl. Es este signo que ven acá. La flor. ¿Bien? Que no por justo es una flor. Si un año se llama, Ajao, ¿cómo se llama el otro? Ajao. Ajao. ¿Y el otro? Ajao. Son ventenas redondas, ahí no hay ningún déficit que permita correr la ventena. Todos van a tener el mismo signo. Un solo signo de la ventena. En cuanto a los números de la tercera, ¿cómo se comporta? 360 entre 13. O vamos a ponerlo de una manera más universal. Entre 13. ¿Bien? ¿Eso es igual a qué? 360 entre 13 es igual a cuántas trecenas? A 20. Ese es 260. Es un número X de trecenas y sobra cuántos. Ya a eso vamos. Son 18. A ver. Son 30 y sobran 10, ¿no? No, no, calcula otra vez. 360 entre 13. Entre 13. El 13 cambia dos veces. ¿Y el 8? El 6. ¿27? ¿27? ¿27? Y sobran 9. Se levantó un punto ahí. 27 y sobran 9. En otras palabras, si bien todos los años se van a llamar a Ajao, y lo ven acá, se nos pueden poner cofa. Se llama a Ajao. Su número se va a ir cambiando. Si uno se llama 7, el otro se va a llamar 13. ¿Por qué? Tengo del 1 al 13, le sobran 9. Es lo mismo decir, sumo 9 y quito 4. El 5 me lo hace la trecena. Lo mismo le sumo 9, que le quito 4 y me cae exactamente igual. ¿Sí o no? Era 7 y 9 y 6, pero como no puedes poner más de 16. Simplemente le quito los 4 y ya. Le quito los 4 y ya. Entonces tengo de 7 a 3. 3 menos 4 me va a dar 12. 12. Menos 4, 8. 4. El otro 13. 13. Es porque es mío. Y así sucesivamente. Tengo, por lo tanto, que los 13 números participan como denominadores de estos años. Con el mismo signo. Cuanto que solo tengo un signo, más los 13 números, eso significa que hay 13 cargadores de años para los años de la cuenta larga. 13 cargadores de años. Solo 13. No 5 y 2. Tengo solo 13 cargadores. Ahora bien, ¿cómo se comporta aquí este mismo esquema? Los catunes o bloques de 20 años. Bueno, para eso es muy sencillo. ¿Verdad? Esto es matemática así. 360 por 20 es igual a... 7200. 7200. Entre 20 me da un número redondo. Por lo tanto, todos estos se van a llamar también a jauntos. Pero 7200. Entre 13. ¿Me va a dar un residuo de...? 11. Y un residuo de 11, una trecena, es igual que un déficit de 2. Por lo tanto, los números de estos años van a ir bajando de 2 en 2. Y ahí lo ven. Si uno se llama un cejado, lo que llama 9, 7, 5, 3, 1, 12 y así sucesivamente. Primero los impares, después viene el grupo de los pares, y después termino con un imparo otra vez. Esta es la forma. Y además, esto es nemo técnicamente lo usaba un escriba para... Luego, tenemos que los años y los bloques de 20 años se llaman por los mismos cargadores. Lo único que cambia es el orden de estos cargadores. Hay que estar alerta cuando es una expresión de cuenta larga, porque si te confundes... Sí, se cagas. Confundiendo un año con 20 años. Y se puede cambiarlo todo. Lo único que cambia entonces es que los años van bajando de 4 en 4, los catunes, en cambio, van bajando de 2 en 2. No, así. Sí, así es. Entre los catunes... 144.000 entre 13 y te va a dar la diferencia. Los catunes, pero ¿cómo van bajando? Los catunes. Los catunes. No, los batunes. No me voy a meter ahora a los catunes. Pero... Voy a trabajar con este catún específicamente. Pero el mecanismo es muy sencillo. Batún. Pintún, si tú quieres. No, no, no. Kinchintún, el abatún. No, no. La cantidad de dientro, entre 13. Es que nos viste como van disminuyendo para poderlos conocer cuando los veamos. O sea, sí, sí. Ah, ya. Sí, sí, ¿me entiendes? O sea... Bueno, pues vamos a ver quién tiene calculadora. Muy sencillo. Pero es muy sencillo. O sea, estos bajan en 1. 13, 12. Vamos a probarlo. Sí, sí lo probamos. Son 144.000 entre 13. 144.000 entre 13. Te va a sobrar 1. Te va a sobrar 1. Así es, tal cual. Es maravilloso porque así sí podemos tener el panorama universal de esas cuentas y nos ayudan bastante. Pero esto nos meten ya en el tema de la correlación. No, no. Y nos meten en el tema del 4-2 que es lo que voy a hablar ahora. No, es 4-2. Pero digo, pero también para complementar lo de los vaciones. Si ustedes quieren averiguar cómo se llama un ciclo maya, calculen la cantidad de dientes y dividen el de 3. Todos son de un ciclo entre 20. Eso no te va a dar el residuo. La calculadora te da el porciento. Quítale el entero y multiplicar eso por 300 de centí y te va a dar el residuo. Eso no tiene ciencia. Digamos, ya está más que probado. Es una cosa más que el ya está más que probado. Y la cuenta larga fueron los 13, los 13 bactúnes. ¿Vieron los 13 bactúnes? Los 13 bactúnes. Ya no quiero llegar ahí. Por una razón específica. Eso lo estoy guardando para el final. Es el plato fuerte. Es el plato. Hay que miren, hay una contradicción en la fuente y yo quiero que la perciba. Quiero que vayan por pedacitos. Hasta ahora lo que tenemos es esto. Los mismos nombres para años. Y para cactúnes. ¿Verdad? Sí. Y la única diferencia es en el orden. Pero si tenemos una cita de una fuente que no especifica el orden. Está frito. Lo único que te puedes contextualizar. Pero la cita misma no te está dando características. Ni del año ni de cactúnes. Ni siquiera distinguido si es un bactúnes. Tampoco te lo estás distinguiendo. Podría haber una cita de un bactúnes, un chilán, y uno no se da cuenta si solo te pone el número. Tiene que haber dos por lo menos. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? En las cuentas inscritas por los mayas encontramos impresiones como esta. Donde ven, ¿cuántos bactúnes hay acá? Trece, cero, cero. ¿Cero qué? Quiero que... Trece bactúnes, que es igual que decir cero bactúnes, porque estamos haciendo un ciclo ahí. Tres y cero igual. Cero. Catúnes. Catúnes. Cero. Túnes. Túnes. Cero. Déjalo hablar. Cero. Que sí. No hace nada. A ver. Bactúnes, catúnes, túnes, quines. Ve, si lo dejan, háblanos. Cero guinales, cero... Quines. Tenemos quín, guinal. Quín, guinal. Quín, guinal. Lo acabo de decir. Quín, guinal. Tún. Catúnes. Bactúnes. Cabe veinte, bactúnes, cuatrocientos. Y después queda un pitún y demás. Pero no lo tenemos que meter en eso por ahora. Muy bien. Es como la notación científica. Así es. Al final de esta expresión, porque es una expresión muy científica de hablar, tenemos esta otra, que dice cuatro al lado, ocho, quín, quín. Cuatro al lado, ocho, quín, quín. Hay discusión si es un ocho literal, ordinar o cardinal. Y por esa discusión, hay discusión también entre los gemetistas. O entre los que aplican la correlación GMT, que es la más conocida. Que dicen, es del día tal al día más cual antes de Cristo. Hay una diferencia de hasta dos días entre los gemetistas. Dada del once, doce, trece. Tres días. De agosto de 3.114 antes de Cristo. Ahora bien, no vamos a meternos tampoco en eso, porque es una cosa del exnaú. Bueno, lo que quiero decirles es que la correlación más conocida de esto que hay acá es la GMT y dice que entre el once y el trece a agosto de 3.114 antes de Cristo cayó el punto de inicio de estas cosas, ¿no? Y esa es la que se enseña en las acabas. Todo el mundo lo maneja, pero no tiene problema, les quiero mostrar su problema. Esa correlación se basa en este documento. Este documento aquí tiene una serie de años cristianos. Y al lado tiene su equivalente en años túneles. Vamos a tomar un día, digamos, el 40. ¿Qué documento es? Crónica de Ophocampus. Es el único documento que tiene años túneles descubierto esta obra. Crónica. De Ophocampus, sí. Entonces, tomamos esta expresión de aquí que dice 1540 años, Burú, Histú, etc. Su traducción textual. Así textual es 1540. El año 11 o celote cayó el primer día del POP, del mes del POP. El TUM, el año TUM, se llamó 13 HAO. Es decir, ya tenemos un 13 HAO. Empezamos a tener una correlación de años túneles para ajustar la cuenta larga. Si nosotros decimos que 1540 fue 13 HAO y calculamos años túneles hacia atrás, llegamos al año 3114 y efectivamente acabas de terminar un 4 HAO, como dice la inscripción, es 13 HAO. Pero este documento por ningún lado nos dice que eso fue un catú. Solo dice que es un catú. Ese es el primer problema. Si llegas a 3114 desde el Cristo, estás inscribiendo que se trata de bloques de 20 años. Pero el documento no lo dice. Podría ser 3114 más o menos todos los 13 que tiene la gana. Y vas a repetir el mismo nombre. Entonces es el 3127 o 3101. Y así hasta llegar, digamos, a 3050 y hasta el 3200. 300 todavía estás dentro del rango arqueológico. Luego, el documento por sí solo no nos dice mucho. Pero tiene un segundo problema, ahora se lo voy a mostrar. Es decir, de la crónica. Pero lo maravilloso de la crónica es que también en el siguiente año nos da la diferencia de los cuatro HAO que vimos en los turistas. Sí, tampoco quiero que me adelanten este de eso. Espérate, que si los quiero mostrar, te asienten. Ese asunto, sí. Acuérdate que tú conoces el tema. Sí, sí está bien. Pero la mayoría es la primera vez realmente que está viendo este tema. Para mí también es bastante nuevo. Entonces, estamos así un poco alquistados. Ahora bien, hay citas del obispo Holanda que permiten como que correlacionar todo esto. ¿Por qué se dice? Vamos atrás. 1540, bueno, fue un 13-HAO y voy a contar en bloques de catunas. ¿Por qué? Porque la obispo Holanda dice que 1541 fue el primero de los 11-HAO. Y ya sabemos que si un catun se llama 13, el siguiente se llama 11. 1541 fue el primer año de los 11. Por supuesto, un 13-HAO terminó en el 540. Pero no tan rápido. No tan rápido. Porque esto tiene otro problema. Así dicen los hijos que acabaron de llegar a los españoles de la América y del 11-HAO, que era el primer año de los 11-HAO. Si nosotros correlacionamos entonces la crónica de Ocruzca con Landa, vamos a caer, honestamente, en el 3114 a.C. como han caído los gemetistas. Pero vamos a entrar en un problema. Vamos a entrar en un problema ya muy grave. Y es este problema. Dentro de los libros de Chilámbala, que son las crónicas que tuvieron los sacerdotes, vayan a decirlo desde ahí, encontramos un montón de expresiones históricas. Como por ejemplo, no terminaba de contar el 11-HAO cuando llegaron los españoles en 1513. Aquí encontramos una correlación del propio sacerdote que dice, 1513 era 11-HAO. Pero si aplicas la GNT, la correlación que han sacado los gemetistas, el 11-HAO te cae en 1539. Por lo tanto, eso significa que los nativos estaban equivocados y no por un par de años. Lo claro, mi juicio es demasiado. Después de que hubo grandes nombres de mía, pero ya hay un caño y algo. Corta. Todas las frases históricas, todas las frases históricas que hay en los libros de Chilámbala y son cientos de páginas, todas. No paran. No paran si las lees con arreglo a la cuenta larga. Entonces, encontramos por un lado un documento que no te da todos los datos. Por otro lado, una cita que parecería checar con este documento, que te lleva a un punto de inicio, pero si lees las frases históricas, a partir del punto de inicio, no te checas. ¿Cómo resolverlo pecaminas? Esto es un problema clásico de la antropología mesoamericana. Esto es un problema clásico. Como esto van a surgir muchos, pero esto es uno de los más delicados. Porque las fechas en Bahia son muy contundentes. Pero, ¿existen dentro del libro de Chilámbala de Chumillén fechas que nos podrían llevar más o menos a... Sí, pero claro, el sistema estaba bien fechado, no hay problema si lo leemos correctamente, pero para eso es que se sutil. Y a eso vamos. Fíjense que los libros de Chilámbala están llenos de fechas. Estas fechas se han leído como arreglo a la cuenta larga, pero cuando vamos a las estelas del periodo clásico maya, que son estas cosas que ven ahí, resulta que ninguna habla de profecías. Lo más parecido que encontramos es cuatro monumentos que mencionan el fin del Bactún 13. Que fue lo que menciona el compañero recién. El fin del bloque de 400 años, son 20 catunes, número 13. Si lo cuentas en 3114, el fin del Bactún 13, 2012 después de Cristo, diciembre. Entonces hay varias instrucciones que mencionan no diciembre del 2012. El fin del Bactún 13. Hay que saber que este quiera tomar un concepto. Porque luego leí muchas noticias por el estilo larga. Cuentas mayas hablan de diciembre del 2012. No, no. Simplemente no podían hablar de eso. No, no. Es una cañona. Ahora bien, yo no he notado en los libros de Chilámbala ninguna fecha explícita, al menos de cuentas largas. Ni una. Y mira que lo he estudiado con otro. Tampoco de su abreviación una cosa fantasmita que habla de la antropología que se llama cuenta corta. ¿No? Antropólogos dicen, mira, cuando encuentras en un chilán, una expresión como esta. En el Catún 7, el dejado murió el obispo de Landa. Eso es una cuenta corta abreviada de una cuenta larga que si se hubiera escrito mil años antes habría dicho en el Catún tal, Catún tal, un más cual, etc. Una cuenta de cinco órdenes. Y en cambio los chilames la abreviaron un orden. Aparentemente es así. Pero el problema es que resulta que el alma no murió en la fecha que dicen, murió meses antes. Y así con todas las demás. ¿Ven? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estos datos? Estos son páginas de los libros de Chilámbara. Están llenos, como ves, de documentos de testimonio calendario bastante avanzados. Y luego, a mí se me hace muy raro que hubiera fallado fundamental cómo se llamó el año que estoy viviendo. Eso no es imposible. Es más, estos datos no están reportados mucho después ni nada, sino por gente que lo vivieron. Por lo tanto, si alguien te dice, oye, el obispo Toral llegó en el año tal del Catún tal, esa persona por lo menos estuviera mal o bien, pero esa persona estaba llevando esa cuenta. Y esa cuenta valía para la colonia. Vamos a ver qué lógica tiene esas cuentas. Sucede que en los libros de Chilámbara encontramos dos ruedas de Catún. Alejandro Martínez Tejera, que es un compañero que viene acá, un profesor que viene aquí a esta escuela, propone la nomenclatura K20 y K24 para distinguir. Él y Calderón son los únicos, Calderón, bueno, ahí tienen allá atrás el discípulo único, que yo sepa y Calderón único, que hay dos discípulos de Calderón, solo dos discípulos de un señor que tuvo una obra monumenta. Alejandro Martínez no ha dejado discípulos, es decir, es inconcebible que las fechas proféticas de Anáhuac no se hayan investigado. Lo que Alejandro notó fue esto, los chilames tienen varios tipos de Catunes y ahora se los voy a mostrar, fíjense que estos dos tipos de Catunes que duran 20 años, 24 años forman una especie de trenzado, por lo tanto, cada fecha dada tiene dos elementos, es el resultado de una triangulación y eso lo van a encontrar siempre en Anáhuac. Un día no se llama simplemente perro, se llama nueve perros, siempre hace el resultado de dos series de círculos que se, un año siempre va a tener un número y un círculo y así todos los demás círculos, también pasa con la cuenta de arte, cuando decimos este día es tal, no, espérate, ahí hay varios círculos involucrados y en el caso de las cuentas proféticas hasta donde se ve eran dos sistemas de Catunes, por ejemplo, los chilames afirman que el Catún iniciaba, en los Catunes de 20 años, dice que iniciaba en el 11 a 1, ¿por qué un Catún de 20 años empieza en el 11 a 1? ¿por qué un Catún de 20 años empieza en el 11 a 1? porque el Catún anterior, ¿cómo se llamó? 13, se vio, dale chance, se llamó 13 a 1, y ese día, 13 a 1 fue su último día, ¿verdad? sí, por lo tanto, el primer día del Catún de los 16 a 1, ¿cómo se llama? un list, fue el primer día de los 160, el único Catún que empieza el primer día de los 16 a 1, vamos a olvidarnos de teorías extrañas de la academia que dice empieza en el 11 a 1 porque en ese Catún llegaron los espueltos, nada de eso, el sistema tenía propiedad, el sistema no dependía de un accidente para empezar a terminar, no podía ser, entonces, Catún inicial, 11 a 1, ¿por qué? porque empieza en el día que en Maya se diría Hum y Mish 1, Cessipact, en la última, los cargadores de los Catunes K20, los Catunes del tipo K20 adoptan el nombre del Catún correspondiente de la cuenta larga, por lo tanto, sus nombres son los mismos, 11 a 1, 11 a 1, 7, 5, 3, 1, 12, a 1, etc., son los mismos nombres de la cuenta larga, por eso se considera que son un resumen de la cuenta larga, pero, hay un problema, hay un problema, es una lámina del Chilamba del Chumachín, en esta lámina encontramos los nombres de los Catunes, y encontramos al final un Catún resumen, y en este Catún resumen vemos que ese ciclo de Catunes se extendió de 1,520 a 1,780, entre 1,520 y 1,780 ¿cuántos años hay? 220, 1,520 ¿cuántos años hay? ¿cuántos años hay? ¿cuántos años hay? 1,520 y 1,780 260 años si nosotros contamos años de 360 a 10 eso no sumaría al final 260 años sino 256 años para que sume 260 años tenemos que contar años de 365 días por lo menos por lo menos no me voy a meter en ajustes de hicimos pero por lo menos años a años enteros años de tipo chihuit años civiles no años de cuenta larga esto es un testimonio sólido porque significa y además en el resto de la grosa todo el libro se basa en esos años y lo describe repetidamente significa que el sacerdote que escribió el quilam Balán de Chumayel cándidamente consideraba que los Catunes duran 20 años de 365 días no de 365 días luego no puede aplicar mecánicamente una correlación obtenida la GMT para la cuenta larga a las citas de los chilandes tenemos otro asunto si observen que aquí se da el año en que empieza casi todos mencionan su año por lo tanto es muy fácil extrapolar para adelante y para atrás este tipo de Catunes de 20 años es muy fácil de extrapolar no hay ningún secreto en su correlación con nuestras fechas ahora bien los Catunes de 24 años duran 24 años de 365 días y aquí nos encontramos con la siguiente situación ¿cuántos días hay en 24 años de 365 días? a ver ¿cuántos días? 24 años de 365 días ¿cuántos días hay? vamos a hacer lo mismo que hicimos antes es decir 7200 entre 13 para ver el residuo ¿no? a ver ¿cuántos años hay que acumular? a ver ¿tú tienes que acumular ahora? sí vamos a calcularlo si quieres de otra manera nosotros quedamos que un Bactu mide 7200 días y tiene 20 años de 360 días por lo tanto ¿cuál es la diferencia entre este ciclo y este ciclo? la diferencia son 5 días por cada uno de estos 20 años más 4 años de 365 días y esa diferencia es igual a un número entero de tonalcóvales ¿qué significa esto? ¿estás calculando tú? ¿qué significa esto? un número entero de tonalcóvales piensa ¿tú vas a hacer día por día entonces 24 por 365 8.760 entre 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 13 8.773.84 673.84 .84 por 365 por 13 11 11 11 ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? puedes descubrir Chignau significa que si un Cactu de 24 años comienza un 11 el segundo termina un 11 el segundo va a terminar luego bajando que no producirá 12 significa observen esta expresión es exactamente la misma que encontramos acá absolutamente la diversión empieza un 11 termina un 13 en otras palabras si encontramos un Chilámbara la misión de un Cactu que se llama por ejemplo 5 no sabemos si es de 20 años 360 día por 24 años 375 porque la diferencia entre 20 por 360 y 24 por 365 es el número entero de tonapobales es completamente reductivo hasta ahora ha estado pasándose por alto la existencia de Cactu de 24 años en los mismos de Chinamara porque se llaman iguales que los otros pero ¿cuál es la prueba de que efectivamente son de 24 años? pero no aplicaría para la cuenta de las estelas no entonces digo estamos estamos hablando de dos modelos calendarios específicos no quiero decir que sean diferentes o negociados en la misma base y son mutuamente convertibles pero son dos modelos calendarios específicos para dos propósitos lectura de estelas que son genealógicas y mitológicas y lectura profética no podemos entonces aplicar un modelo para tratar de leer el otro porque en este caso no vamos a encontrar los hechos históricos van a haber contradicciones ¿qué pasamos si leemos los libros ¿qué pasa si leemos los libros de Chilean Balán con clave K24 K24J 24 años en vez de clave K20T 24 años ¿qué pasa si leemos los libros con clave K24? que todas las descripciones históricas aquí les puse las mismas cuatro que pusimos antes para que sea fea cierta todas coincibles en otra palabra no es que los sacerdotes mayas hayan olvidado sus cuentas como se dice alegremente este es lo otro los pueblos modernos no están leyendo correctamente las cuentas mayas todas coinciden estamos hablando de cientos de fechados en los libros de Chilean Balán yo solo escogí algunos cientos nomás por una cuestión estadística estaría perfectamente correlacionado el hecho de que no se haya dado en la academia con el ciclo K24 es preocupante y el hecho de que Calderón haya dado con eso hace años y Lillian por cuenta propia tres décadas después y que hayan tratado por él y no se le hayan escuchado eso es más preocupante la primera vez que la academia se dio cuenta realmente de esto fue el mes el pasado sinceramente y eso fue porque lo puse bien despacito y sin meterme en cálculos complicados porque antes hubiera hecho una cantidad de cálculos que no hay quien lo entienda y al final un aplauso y se queda así pero que pasó está complicado pero también la cuenta de los K20 aplica perfectamente a esas fechas entonces ahí que es lo que está pasando si tú partes de esa fecha para ajustar tus K20 tus 20 tuners claro que te va a aplicar ahí hay petición de principio si estás partiendo de fechas históricas y te va para atrás y te pones un punto cero claro que te va a cobrar pero esa no es la cuestión la cuestión es que ese punto cero te cuadre con la crónica de Oscuscán ¿por qué no cuadre? ¿qué es lo que está malo? bueno no bueno si cuadra exactamente con la crónica de Oscuscán lo que no cuadra son los catunes los catunes perfectos si hay ¿por qué no hablas de catunes? la cuenta de Oscuscán es muy simple la existencia de K24 en los libros de Chilambalá no es un está explícitamente expuesta en esos libros aquí les trae una cita el que acaba de este año 4 a 12 a 7 de sur en la veintena de estera en 1758 en 24 años tiene este catunes y acaba en 1812 etcétera los libros dicen con claridad que son 24 años y los correlacionan si nosotros eliminamos los catunes de 24 años estaríamos eliminando las citas explícitas de los Chilambalá pero también la correlación explícita y por otro lado la concordancia entre las citas históricas y el mecanismo calendario tenemos por lo tanto un mecanismo descrito por los propios Chilambalá bien descrito bien explicado como es que se forma que logra fechar los eventos históricos y por otro lado un mecanismo descrito por los académicos que no lo logra leer que no logra fechar los eventos históricos eso es negar los K24 a esta altura es simplemente negar el testimonio de las fuentes mesoamericanas y la pregunta que sube es esto de que estamos estudiando pero como correlacionar como usar estos K24 para correlacionar la cuenta larga que aparece en las estelas del periodo clásico tanto tiempo antes los pasos son cuatro primero sincronizamos las ruedas de 20 y 24 años esto es básico por un lado segundo sincronizamos los años Tunes de 360 con los años AAP de 365 tercero sincronizamos estas dos sincronizaciones anteriores cuarto restamos el producto de la última sincronización histórica que podamos encontrar si restas todo esto de la última te va a dar el punto de inicio esto es matemáticamente hablando convertir esto en hechos ya es otra termina pero matemáticamente si estas trabajando con 13, 20 hay una estructura matemática de la que no te puedes safar no puedes inventarle otro engrame a esa rueda la sincronización de los K20 con los K24 se da a los 5 por 312 que es igual a 6 por 260 en otras palabras 5K24 es igual a 6K20 312 por supuesto va a ser 13 por 24 y así lo decían 13 por 20 entonces a los 1560 años que son 5 por 5K24 los 6K20 se da una sincronización y tenemos un sistema este ciclo quedó reportado también en los K20 le llaman la cuenta de las cuentas y usa la expresión TOHIL que quiere decir ajuste por eso si ustedes quieren me permite lo voy a llamar TOHIL el TOHIL es el ajuste de K20 con K24 la última la última vez que se ocurrió y quedó el testimonio y la fuente fue en 1560 después de Cristo ¿por qué? porque si ustedes buscan la fuente de Chilambalán y ya quedaron correlacionadas ya lo vieron ahí no por mí sino directamente por los chilames y no estoy juzgando si están bien o mal correlacionadas simplemente testimonian un hecho histórico si ustedes van a 1560 van a ver que en ese momento comenzó un Kato 9 del tipo K20 en un año llamado 7 porque todo Kato 9 K20 comienza un año 7 y también comenzó un 7 K24 que comienza un año del mismo nombre por lo tanto ahí se empató un inicio de Kato K20 con un K24 en un año del mismo nombre eso solo ocurre una vez cada 1560 años y ocurre en el año 1560 por lo tanto este ciclo se por casualidad se ajusta con la era cristiana su sincronización ocurrió en el año 2 al 1 antes de Cristo recuerden que como no hay cero en el calendario cristiano nosotros tenemos que sumar un año entero si nos vamos a antes de Cristo para poder hallar un ciclo dado y eso fue reportado por los chilames que dicen a ver si está el reporte por ahí en el año en que nació nuestro señor Jesucristo fueron ajustadas las cuentas cuando yo leí esto al principio me dije no pues el chilame se cristianizó y quiere de todas maneras clavar de la cuenta maya y así lo deseché durante años ese reporte hasta que de pronto se la cuenta y dice pero claro eso es lo único que cabe es una casualidad de historia pero hay varias en eso mismo y por supuesto la sincronización en un año 7 jao quedó reportada en la celebración del catú 7 jao que el landa lo reporta dice y el cagúa también dice que en ese punto era que celebrar cada vez que llevaba un año 7 jao celebraban dice la y me pregunté por qué porque es el único año en que puede coincidir un K24 con un K20 está complejo ¿no? por otro lado la segunda correlación es bloques de 360 días con bloques de 365 días eso se ajusta eso se ajusta a a ver K24 y K20 por coincidencia la incidencia la incidencia se ajusta a la era cristiana piense quiero hacerle una cuenta si nosotros en la clase anterior vimos que el último inicio del bloque de 1040 años comenzó en 1039 si nosotros contamos años vagos hacia atrás años 7,7 por ahora no nos cumplimos cuando llegamos a 3,119 por otro lado si ajustamos un ciclo de K20 con K24 a 3,560 y contamos hacia atrás sin bisiestos llegamos al mismo año lo cual no debe ser casual claro si aplicamos bisiestos aquí con algún tipo de ajuste aquí también y seguimos llegando al mismo año que es 1,123 a 1,122 antes de Cristo ¿ok? ahora los años túnez de los 3,660 y los años de 3,665 se sincronizan a los 949 túnez iguales a 936 J así que tenemos aquí un ciclo de 1,560 años y otro ciclo de 936 si nosotros no sincronizamos ambos ciclos no vamos a poder encontrar el punto de inicio de ambos porque si el sistema es congruente y si esto comenzó a la vez tienes que hallar el mínimo común múltiplo para poder iniciar ambos sistemas ¿cuál es la correlación del bloque de 936 años de 365 días con el bloque de 1,560 años? bueno esto se cumple aquí 936 por 5 es igual a 1,560 por 3 el resultado es una cantidad de 4,680 años que si tú se la restas al año 1,560 después de que esto llega otra vez a 3,119 antes de que esto en otras palabras fíjense con vías diferentes están coincidiendo en un mismo punto de inicio todas las versiones del calendario a mi me parece que esto lo debe ser esta zona esto indicaría que todas surgieron en ese punto no estoy aplicando y si esto es ningún tipo de ajuste por ahora si me aplicara que yo pienso que había ajuste entonces tenemos que tirarle 3 años y como 70 días que es la cantidad de estos contenidos en esa cantidad de tiempo y eso lo vamos a hacer de inmediato y muy rápidamente dos interpretaciones posibles entonces pero esa no la saltamos y vamos a esta es la tablita que vieron de la crónica solo que ya traducido al español y clarito les puse en rojo mis adiciones en negro el texto original en itálicas pedacitos que están rotos pero son muy fáciles de reconstruir esto se lo garantizo sumamente sencillo de reconstruir así que no hay duda de lo que decía ese pedacito roto porque es porque tiene una secuencia aquí de 20 más por lo tanto si aquí tienes esta y aquí te faltó y aquí tienes esta ya sabes esta en el medio su salto de 5 días aquí en rojo entonces les puse añadidos para que se entienda si llegamos al 17 de la veintena de Yashkin y le restamos 5 días llegamos al 12 de la veintena de Yashkin menos 5 días al 7 de Yashkin menos 5 días al 2 de Yashkin pero para poder llegar al 16 de Shul que es la veintena anterior tenemos que restarles 6 días pero de ahí al 11 de Shul son solo 4 días bueno del 17 11 4 días menos menos 5 días 11 de Shul menos 4 días 7 de Shul menos 5 2 de Shul otra vez usado a todos esos días para poder llegar a 16 de Seco y así sucesión en otras palabras la crónica no solo nos da el año juliano el año cristiano digamos de un catún de un tumbador de como se llama este tumba sino que también nos da el mecanismo por el cual estos tuners adquieren su nombre y la posición y la posición te da un montón de datos pero me llama mucho la posición el mecanismo cuesta que que estamos observando que cada 5 cada 4 años saltan 6 días con una excepción y es que en este salto se comió un día el crónico está reportado en verde que tenemos acá primero que la crónica tiene errores eso que está en verde es un error no hay nemotemis de 4 días son de 5 si tú quieres de 6 pero nunca de 4 días así que todo indicaría que la crónica tiene un error luego hay que tener cuidado con la crónica porque si tiene un error aquí pudo haberlo tenido aquí y si lo tiene aquí lo tienen todos los demás ese es el problema pero también es probable que no estemos equivocando nosotros con esto hay que ser muy discreto segundo la crónica describe un mecanismo de salto de 6 días cada 4 años esto solo es posible si estos años túnez se están contratando contra años civiles que incluyen vicientos si esos años civiles no incluyeron vicientos no había salto de 6 días cada 4 años y aquí encontramos esta paradoja los que apoyan la correlación GMT los gemetistas los académicos mayistas en general niegan rotundamente la existencia de vicientos pero el documento y el único documento en que se apoya incluye vicientos entonces tenemos el problema de que están negando en el documento en cual se apoya y surge la pregunta ¿el documento es confiable o no? si es confiable entonces ellos han estado dejando de contar más de 3 años en días vicientos omitidos de aquí hasta el siglo 32 antes de Cristo y si no es confiable la base de la correlación GMT se cayó aquí terminé mi conferencia ya y eso se lo dejé a los gemetistas porque allí estaban en la sala porque es una contradicción mi opinión esto tiene una solución pero no es la que quiero remetir mi solución es que si el sistema de efectos se ajustaba por 6 días cada 4 años o lo que es igual 13 días cada 52 años no hay diferencia porque si tú marcas 13 días de diferencia en cada año porque tienes un consecutivo bajo y otro consecutivo que ya está ajustado si no lo tienes ajustado no te da los 13 días de diferencia no lo persiste por lo tanto la GMT no es confiable por donde quiera que la miles y lo que funciona en este caso es la correlación del propio mecanismo mesoamericano si esto es así si esto es correcto si el documento está correcto se tome esto y se lo dejo en el condicional porque este punto mete el riesgo si el documento es correcto entonces el inicio de la cuenta larga habría sido hacia el 3122 en el año que terminó el 3121 a mitad de ese año ¿2122? ¿2122? ¿2122? ¿2122, ¿verdad? ¿2122? ¿2122? ¿2122, por lo tanto habría ocurrido en el mismo año en que empieza el ciclo del 5200 años de la cuenta civil vamos a decir de la chica en el mismo año lo cual insisto no creo que se acasó ¿sí? ¿qué vas a decir? sí dentro de la Arunica Oscuzcab cae el año de 1541 y te da el el turno la posición del turno sí pero también existen dentro del 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 Chumayel este el inicio digamoslo de 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 construcción de la de la de la iglesia de Mérida y nos da el día y nos da la posición dentro de un mes sí y coincide exactamente con estos datos tenemos dos fuentes diferentes ya que lo mencionas es un tema que tampoco quiero entrar pero ya que lo mencionas te ha preguntado Toño ¿qué pasa? si llegamos aquí que termina el documento no dice bueno dice que fue el 1 de seco no dice que viene después pero ¿qué pasa si seguimos restando 5 días en 3 años y 6 días al cuarto año? llegamos al 2 pop en 1560 el año de la correlación ¿y qué cosa es 2 pop? es el año que empieza el sistema ¿por qué el sistema empieza en 2 pop? por lo siguiente el sistema empieza en un año llamado cahuaca o tormenta o lluvia que abre ¿cuál es el signo siguiente que abre? socho socho es el equivalente de ajábol si estos se cargan en el ajábol se tienen que cargar siempre en el segundo día de la mesa y este 2 pop te va a caer en 1560 lo cual a mi juicio demuestra que la crónica es correcta pero ello implicaría que ese fin de catún que encontró Thompson que encontró Thompson Borne y compañía para 1540 no es tal que catún no terminó ahí de ninguna manera contra ese agua no importa que el alma lo diga cuanto que el alma está hablando de K24 si fue un 13 a K24 pero nunca de cuenta pero ese es el detalle pero más sin embargo digo los chilanes por lo menos reportan tanto la derrota de los mayas como la llegada de los españoles y son bien exactos no están hablando del catún no hay sacado mira las crónicas coloniales mayas son impresionantemente exactas si son exactas no tienen errores yo no he encontrado un solo error de fechas es absurdo eh bueno esta cosa pero no esto es muy distinto hay que distinguir esto es un cálido no es lo mismo que un reporte cándido de eventos eso hay que distinguir si el cronista te dice bueno tal día pasó tal cosa en el cronista lo estaba viviendo claro que puede haber errores pero eso es muy diferente ese de un cálculo si se ponga el caso por ejemplo Pío Pérez Pío Pérez hace una crónica se equivocan la primera fecha y se equivocan todas las demás si lo que lo mismo pasa con López de Cogolludo cuando dice que la fundación de la ciudad de Mérida se da en 1541 cuando en realidad esa fue la batalla si o sea hace un año hubo cierta equivocación más sin embargo si hace mención del 40 lo que yo quería que vieran acá es esto primero que se está ignorando toda una dimensión del calendario que se está haciendo por prejuicio por suponer que el cronista maya está equivocado tercero que si lees correctamente en el contexto del propio cronista no en contexto académico si lees correctamente el dato no está equivocado todo está correcto y sucede la pregunta le hacemos caso a los chilames o le hacemos caso a quienes aparentemente no entienden de los chilames ahora bien encontramos en la crónica que es uno de los contenidos del libro de Chilam es un pequeño librito que tiene todo dedicado a cuestiones calendarias es un libro muy difícil encontramos esto en el año 1611 comienza a hospedar en el catún 3 a 1 hospedamos un mecanismo que hemos tratado aquí consiste en que un catún empieza antes de que llegue a su regencia porque el anterior lo está hospedando y le está enseñando como es la cosa y ya como viene su año se independiza recuerden que son por decirlo de una manera deigrada de sus poderes no es simplemente una fecha que sigue a otra y ya mecanismo entonces los pedazos pues bien dice que en el 1612 comenzó el 3 a 1 y luego salta en dos capítulos después dice que fueron por el príncipe de Tutuchú uno de los últimos linajes mayas le pregunta cuando termina el acompañamiento del 3 a 1 como quedó señalado en la piedra y dice dice el chilama que encima no se llama Kinchil dice yo había calculado la cantidad de años del ciclo de los catún según el libro y calculé el faltante para los 400 para el BAC para el BAC BAC tú tú se sobreentiende aquí está hablando del BAC tal como manifestar los signos él no dice aquí ninguna fecha pero tiene una expresión muy parecida en el año 1611 esto es hipotético si estas dos expresiones son causales si en 1611 se cumple el BAC entonces comienza donde dice el ciclo en el año 3122 antes de Cristo 3123 al 222 antes de Cristo coincido pero no lo puedo poner como una prueba fea porque necesitaría algo más que me lo verifique realmente no hay ningún verso que diga esto está relacionado con esto es solo una inferencia circunstancial si empezó el 3122 antes de Cristo la última serie se rompe el 2004 no el 2002 2003 2003 2003 tú no estás empezando un año yo estoy empezando terminando ese año no al inicio terminando el año por razones que ya después venimos pero a donde voy parece que el 2012 fue fue una fantasía una fantasía fantasía ¿tengo acá? si ya que la puedo entonces alguna observación o objeción así? yo tengo una duda ahí me hablan de dos fechas importantes de inicio es la 3100 mira en el año 3122 recuerda que los años mayas no coincidían con los nuestros nunca puede ser un año siempre son dos a mí me da el lapso 3123 a 3122 de Cristo y así lo publiqué por ahí el lapso 1 3111 ¿no? 3111 si no aplico a 1 317 pero si no aplico a 1 317 me tengo que olvidar de la pregunta que si los aplica y de otro montón de citas por ejemplo me tengo que olvidar de estas citas que dicen que había 13 días al final de los 52 años porque si yo no tengo un mecanismo para comparar eso entonces no tengo 13 días de experiencia eso ya requeriría un poco más de análisis pero a donde voy con esto y esto particularmente para ti y para quienes han trabajado por la traducción el sistema es mucho más amplio más complejo más perfectivo y no se trata de mexica o manía o saboteca es un sistema un sistema que inventaba roboteca quien sabe cuando y partió de un estado de congruencia por lo tanto es un punto inicial no es simplemente la esquizofrenia de que se para esta cuenta y empieza a que ella no es así es una pena que por quedarse solo con una versión mal interpretada se pierda la dimensión del sistema la clave para poder integrar este sistema la clave es contar de continuo los días de montaje los cuentas de continuo y todo checa todo cuadra también es necesario aprender a pensar en términos vigesimales porque si piensas en términos no ves cierta resonancia ciertos elementos por ejemplo 18 grados a mi no me dicen nada pero si pienso en agua digo punto 1 es el 1 aquí inicia el sistema ahora quería decir que acá el apicultor trajo miel para los que quieran nos puede decir el comentamiento si está traje la administración 2 2 2 3 2 2 2 3 Gracias.